¿Qué tal amigos? Somos Rakim y Kenway y queremos invitarlos a que compartan con nosotros el 13 de marzo en la terraza del CCCT. Donde estaremos con nuestro show completo y junto a nosotros estarán nuestros grandes amigos Chino y Nacho. Te lo dicen. Una presentación de Control Show Productions.